Bien, LT39 Noticias, nos encontramos aquí en Dirección de Cultura, con su titular, Luis María Andrade. Luis, buen día. Bien, Cine Cultura en nuestra ciudad, Luis María. Sí, es una propuesta, en realidad, de la Escuela de Música, de los profesores de la Escuela de Música, junto con su rectora, Gualquiria Maza, en la cual nosotros hemos trabajado conjuntamente. También con los institutos de formación docente y artístico, digamos, de acá de Victoria, está la Escuela de Artes Visuales, el Instituto Gaspar Benavento, la Escuela Normal Superior de Valdomaniasco y la Escuela de Música, obviamente, más la Dirección de Cultura, que hace posible la presencia de estos artistas de este ciclo de charlas y de capacitaciones que se llaman los Artistas Populares al Cine y la propuesta es traer a los autores de películas y a los protagonistas también de alguno de ellas, tanto directores, actores, de todas aquellas películas que están relacionadas con músicos populares. Bien, con la vida de los músicos. En esta primera oportunidad, este martes 25 de junio, vamos a empezar a las 14 horas en el Salón de Actos de la Escuela Normal con un taller, que esto sí tiene cupo limitado, satisfactoriamente está todo cubierto, acabaron de informar las rectoras recién a la Dirección de Cultura, de fotografía del productor Eduardo Fisicari, que es el productor de la película Un Pueblo Hecho Canción, y va a estar también la directora de la película Silvia Majur, que es la directora artística, digamos, de la película. Esa es la primera parte, digamos, de este encuentro, que tiene con capacidad limitada, que se va a hacer a las 14 horas en el Salón de Actos de la Escuela Normal. Luis, ¿la gente dónde debe retirar su lugar, digamos, para poder asistir a esto? El curso es con pre-inscripción, digamos, así que ya los cupos están cubiertos por este curso. Por este. Claro, pero hay una segunda parte de este curso, que es a las 18 horas, con entrada libre y gratuita, en la sala municipal de Cine Teatro de Historia, donde se va a proyectar la película de estos dos realizadores visuales. Perfecto. Tanto de Silvia como de Eduardo. Entonces, la película va a ser a las 18 horas, abierta para todo público. Un Pueblo Hecho Canción es el relato de un pueblo del norte argentino, que toma como política, digamos, de Estados, poner los nombres de las canciones de su autor más importante a las calles de su pueblo. Y es una película muy interesante y también un hecho casi inédito en el mundo, de que un pueblo reconozca tanto a su autor popular, cantor popular, y que le ponga los nombres de las calles de sus canciones. Perfecto, luego, sí. ¿Se está bien? Sí, 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 perfecto. Eso por el día de hoy. Eso por el día de hoy. Después, arrancamos. El jueves 4 de julio hay otra capacitación y la película que se va a ver es Hoy toca Isaaco, que es una película que tiene la directora Ignacio Blacona y esto se va a hacer en la escuela La Prida, la primera parte, y la película obviamente se va a ver acá en el cineteatro. Y después, el martes 20 de agosto, también tenemos la película El Zurdo, con el director que es Claudia Martínez, y se va también a hacer en el cineteatro Victoria. Lo interesante de esto es que en cada propuesta que se cruza con la propuesta, no solamente para los jóvenes que estudian arte o que están en los institutos de formación docente, sino que hay una segunda parte que es abierta a todo público, donde la gente se va a poder encontrar con los autores y los realizadores de cada una de las películas. Y a eso se apunta la interacción y al feedback entre ellos. Interacción, exactamente, la interacción. Y lo que nosotros, de parte de la Municipalidad, creemos que es muy importante es la interagación y el trabajo conjunto y cruzado de educación, educación superior y la dirección de cultura de la Municipalidad de Victoria. Perfecto, es decir, se apunta a eso. Dejando de lado este tema, Luis, ¿exitoso fin de semana para el cineteatro Victoria? Exitoso fin de semana. Ya lo hemos tenido con otras películas como The Rancher, que han sido masivas, pero esta última, Toy Story 4, nos ha traído grandes satisfacciones porque, bueno, no esperábamos tanta afluencia de público. El día sábado se decidió hacer dos funciones más el día domingo, ya que la capacidad del teatro no daba para agregar tanta gente. Somos muy respetuosos con las localidades que tiene el teatro. Estamos únicamente usando platea, no usamos palco. También trabajamos de acuerdo a la cantidad del entre 3D de que cada usuario del cine tiene que tener para ver esta película, porque esta película es para todo público, digamos, familiar, pero también es 3D. Nos sorprendió que no únicamente el público infantil es el único que acude o el adolescente, sino que el adolescente y el adulto. Nos sorprendió ver grupos familiares completos viniendo a ver la película, o grupo de amigos completos a ver la película. Y estamos hablando casi de 1.500 espectadores en estos días de función. Otra cosa que también nos llamó la atención es que el espacio Inca Victoria es ya un referente, digamos, regional, ya que desde Boletería nos habían advertido que se ve la presencia de personas de otras ciudades, como de Nogoyá, de Diamante, de Gualeguay y de otras localidades vecinas. Así que súper contento. Esta semana vamos a volver a repetir la cartelera con la animación de 4D Storytory y vamos a tener un estreno nacional que es Soy tu mami, ¿no es cierto?, que es la de Carnevale, la película que está ahora en estreno simultáneo. Así que, bueno, esperamos que la gente siga apoyando. Las entradas se venden a partir del jueves a partir de las 5 de la tarde. No hemos tenido mayores inconvenientes con el tema de las entradas, pero igualmente hay que tener paciencia, hay que hacer un poquito de cola, pero estamos muy contentos con lo que pasa con el Cine Victoria. Bien, y lo importante es que al Cine Victoria no solo concurren los victorienses, entonces, sino también de la región. De la región. Y esto ya es algo que yo remarco hace un tiempo atrás, pero nosotros lo notamos mucho en la temporada alta, sobre todo en la temporada de verano y también en la temporada de invierno, de vacaciones de invierno del año pasado. Cuando grupos familiares de Rosario, por ejemplo, vienen a vacacionar o vienen por un día victorio y ven en cartelera determinada película y enseguida enfocan al cine para venir a ver más tranquilos o tienen menos tiempo de espera para acceder a la sala. Bueno, todo ese tipo de cosas lo que estamos tratando de mejorar. Perfecto, muchas gracias, María. No, buenos días.